En la frenética caza de tesoros del Oasis, un vasto mundo virtual, Ready Player One de Ernest Cline, nos sumerge en una aventura futurista donde la realidad se difumina entre límites digitales. Cuando el excéntrico creador del Oasis, James Halliday, plantea un enigma insondable con un legado incalculable, el joven avatar Parzival se lanza a una búsqueda donde enigmas, peligros y la nostalgia de los años 80 convergen, entrelazándose con personajes como la enigmática Artemis, en una carrera contra la malévola corporación Ioi. A medida que Parzival y sus compañeros, como el leal Hache y el intrépido Shoto, desentrañan los misterios, descubren no sólo los secretos del Oasis, sino también las verdades fundamentales sobre la amistad y la importancia de la vida más allá de la simulación.